Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!